Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver rectas en Rn. Entonces vamos a empezar con la ecuación paramétrica de la recta en Rn. Vamos a decir que un punto P, y luego aquí tenemos las n coordenadas, estará en la recta si es de la forma, y aquí tenemos esta ecuación, ¿sí? Este es el punto que habíamos dicho, T es un parámetro, o sea, T va a correr sobre todos los reales, V es un vector dirección, aquí está, vector dirección, P0 es un punto en la recta, cual punto, el que sea, ¿ok? Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Bien, entonces aquí yo tengo mi espacio, tengo X, Y y Z, y luego tengo un vector que voy a utilizar como vector dirección, ¿sí? Entonces cuando yo agarro este vector y lo multiplico por T, lo que estoy haciendo es extenderlo mucho o poquito, depende de qué tan grande sea T, si T es negativo lo estoy volteando para el otro lado, si T es negativo y grande, además, pues lo estoy extendiendo muchísimo, ¿ok? Ahora, ¿por qué necesito tener el P0? Bueno, es que no todas las rectas tendrían por qué pasar por el origen, ¿sí? Entonces el P0 es para moverlo, ¿me sirve este punto de aquí? Sí, si yo quisiera este punto, también me sirve, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones necesita cumplir el P0? Pues nada, ser cualquier punto en la recta. Ahora, una pregunta muy natural es, ¿la ecuación paramétrica de la recta es única? Pues no, que cada recta se puede representar con una infinidad de ecuaciones. Este, incluso podríamos decir que con dos infinidades, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cualquier múltiplo de B me sirve y luego cualquier punto en la recta me sirve, ¿sí? Entonces, una pregunta natural sería, bueno, ¿cómo puedo saber si dos ecuaciones representan a una misma recta? Bueno, vamos a pensarlo. Lo que sea la misma recta, que tengan la misma dirección. Entonces, lo que vamos a necesitar es que sus vectores direcciones, o sea, U y V, ¿sí? V es el primero y U es el segundo vector de dirección, sean uno múltiplo de otro. ¿Qué otra cosa necesito? Bueno, necesito que, pues tengan algún punto en común. Yo puse P0, o sea, un punto en la recta W, o sea, este punto aquí, pero la verdad es que con que vean que comparten algún punto, vamos a ponerle aquí, que tengan algún punto en común. ¿Sí? En este caso podría ser P0 es un punto en la recta. Ahora queremos ver la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Supongamos que tenemos dos puntos, ¿sí? Tengo punto 1 y punto 2. Y queremos ver cuál es la ecuación de la recta que pasa por ambos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es recurrir a la vieja confiable, ¿sí? O sea, a nuestra ecuación paramétrica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a construirnos un vector dirección. Entonces, vamos a empezar por hacer la resta P2 menos P1. Y eso nos va a dar este vectorcito, ¿sí? Este vector, pues claramente es un vector que tiene la dirección de la recta, ¿sí? Entonces, esta V de aquí, mi vector dirección sería P2 menos P1, ¿sí? Ahora, necesito un punto por donde pase la recta. Pues bueno, me agarro al mismo P1 y ya está, ¿sí? Bueno, entonces la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, P1 y P2, habrá quedado de esta manera, ¿sí? O sea, son los puntos P, entonces aquí tengo mis n coordenadas que cumplen esta ecuación, ¿sí? Entonces, T habíamos dicho era un parámetro, mi vector dirección lo obtuve de restar el punto 2 menos el punto 1, ¿sí? Más un punto en la recta, yo tomé el punto 1. Si ustedes quieren tomar el punto 2, está bien. Otro comentario, ¿ustedes quieren restarle P1 menos P2? Vale, también les va a funcionar. Ecuaciones simultáneas para describir una recta. Entonces, aquí nos preguntamos, o sea, ¿por qué? La respuesta, pues vamos a pensarla cuando estamos, por ejemplo, en R3 y tenemos una ecuación lineal, ¿sí? Por ejemplo, algo así como AX más BY más CZ más D igual a 0. Pues la cuestión es que esto ya no es una recta, ¿sí? Esto es la ecuación de un plano. Entonces, si nosotros queremos dar la ecuación de una recta, pues aunque sea una ecuación lineal, no nos da una línea, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es como juntar, aplicar más condiciones para que sí tengamos una línea. Entonces, vamos a recordarnos de la ecuación paramétrica. Y bueno, aquí estamos en R3 y ahorita lo vamos a hacer en Rn. Entonces, estamos en R3, tengo que los puntos en la recta son los que cumplan a esta ecuación. T es el parámetro, este es mi vector dirección B y este es mi punto 0 en la recta. Bueno, mi punto en la recta. Muy bien, entonces, si yo descompongo esto coordenada a coordenada, pues voy a tener esta ecuación. Ahora, en las Y tengo esta y en mi tercer coordenada tengo esto, ¿sí? Y en cada una de estas yo puedo despejar la T, porque esta T es la misma para todas, o sea, es esta misma T, que está multiplicando al vector completo. Entonces, bueno, como es la misma T, pues bueno, la despejé y pues lo que dan ganas es de igualarlos y pues lo igualo, ¿sí? Entonces, ahora tengo que una línea en R3, ¿cómo la puedo ver? Pues como esta, estas ecuaciones simultáneas. Entonces, aquí tengo una ecuación y aquí tengo otra ecuación, ¿sí? Entonces, después de R2, o sea, en R3 y para arriba una ecuación lineal, dijimos ya no basta. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un conjunto de ecuaciones simultáneas que se tienen que cumplir. Ahora, ¿por qué se tienen que cumplir? Bueno, ¿de dónde salieron? Salieron de la ecuación paramétrica. Muy bien, este, ¿quiénes son los elementos aquí? Bueno, x, y, y, z son mis variables, x, 0, y, 0, z, 0, son las coordenadas de mi punto, y de 1, de 2, de 3, que me va a dar mi vector dirección. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en Rn? Pues justo igual, pero con n coordenadas, ¿verdad? Vaya, vaya. Entonces, otra vez partimos de la ecuación paramétrica. Entonces, aquí tengo mi punto P, mi parámetro, un vector dirección y un punto fijo, ¿sí? Y otra vez me voy a fijar coordenada, coordenada, ¿qué pasa? Bueno, pues, x1 es igual a T por B1 más A1, ¿no? Entonces, ahí está. x2 es igual, x2 igual a T por B2 más A2, ahí está. Y así, bla, 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 hasta xn. xn es igual a T por Bn más A1, muy bien. Entonces, aquí tengo mis n ecuaciones. En las n ecuaciones despejo la T, y luego dijimos que esta T era la misma en todas. Entonces, pues, igualo todas las, todos los despejes que hice. Y bueno, me da este, esta mega ecuación, o sea, este conjuntito de ecuaciones que se tienen que cumplir de manera simultánea, ¿sí? Entonces, esto es, ¿qué son? n menos 1 ecuaciones, y pues tenemos n elementos que se deben igualar, ¿ok? Y otra vez, este, x1, x2, xn son las coordenadas de mi punto, las Ais son las coordenadas de mi punto fijo, y B1, Bn son las coordenadas de mi vector dirección. Y listo, chicos. ¡Nos vemos!